El Ministerio de Salud Pública 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 Así mismo Y por la otra cosa Dámelo un mensaje a la mujer por el cáncer de mama Venga, un consejo, venga Que se chequeen a tiempo Por la que sufren de eso Y así pueden prevenir la enfermedad Y el primer tema ¿Qué opinas, Félix? Adelante Yo atribuyo que esos fondos deben de ir a los familiares Y si no están yendo Porque esos mafiosos se los están embolsillando ¿Tú me entiendes? Ya Oye, mira El colmado del pana Allá En la calle Luis Esfuerzo Que están activos Con tu opinas Ay, qué lindo Y si por Borrega Emilio También El 27 Y Alberto Estamos fríos Y ves que la profesora activa Ah, muy bien Un abrazo a todos esos Con tu opinas Colmadones y colmados Qué bien Qué bien ¿Cómo se llaman los colmados? Repite El colmado del pana En Lomina En la Luya Fuerza En la calle Y Bodega Alberto Y nos tienen allá En pantalla Es grande Activo Todo día Jefe Todo día 24-7 Excelente Un abrazo Y ves que la profesora Activo también Muy bien Un abrazo para todos ellos Ahí está el consejo ¿Verdad? Qué lindo En pantalla Así me confirma El miembro de la comisión De espectáculos públicos Que está aquí hoy visitándonos Que es cierto Que nos ven En muchísimos colmados Y lugares públicos Siempre ponen En nuestro programa Saludos a todos ellos Pueden reportarlo Pueden reportarlo Que con mucho gusto Aquí les saludamos ¿No? Eduard Beltré Desde Asua También está en sintonía Y dice muchas felicidades A todas esas guerreras Que llevan varios años Combatiendo Esta terrible enfermedad Bendiciones para todas Hoy de hecho Hay Hay muchas Buenas Manifestaciones De apoyo Y a la prevención De verdad Esta terrible enfermedad En Guayacanes Ahora mismo Hay una marcha Ahora mismo Buenas Sí, buenas Señor Félix ¿Quién nos habla? Sí, Richard Orozco Venga Don Richard Venga Sí, don Félix Quisiera opinar Con relación A esta terrible enfermedad O este terrible mal Que sufren las mujeres No dominicanas Sino del mundo Sí, señor Un chequeo previo Y una evaluación Nunca está de mal Mujer dominicana Mujer del mundo Debemos chequearse Porque es una enfermedad Porque es una enfermedad Que afecta a la familia Del mundo Lamentablemente Un chequeo Que no se hace Es un mal Que puede Debaratar familias Porque son Son enfermedades Muy costosas Y los servicios De salud dominicano Muchas veces No lo ayudan Gracias a Dios Que quizás En un mañana Los 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 diputados Y senadores Aprueben leyes Mejores Sí, señor Muchas gracias Muchas gracias Siempre, señor Félix Por un mensaje Tan positivo Seguimos recibiendo Mensaje de aliento Mensaje de apoyo A la mujer Venga 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 Héctor Antigua Venga Llame a los números En pantalla Llamando a los números En pantalla Que están ahí 6, 8, 3 Póngamelo en grande Buenas Hola, ¿Quién nos habla? Jesús Matías Aquí En Tumeremo Estado Bolívar De Venezuela Los vemos todos los días Oye Oye, que bien Tumeremo Estado Bolívar Nos ven Que lindo Oye, hasta desde Venezuela ¿Eh? En México Ya ahorita Nos tiraron Un mensaje Buenas ¿Quién está ahí? Buenas Manuel Morillo San Pedro Venga Don Manuel Don Félix En el caso de la prevención del cáncer de mama Yo lo que le solto a las mujeres Que vayan periódicamente al médico Hacerse su chequeo Que está con tiempo Se olviden un poco de la casa y del trabajo Y vayan a chequear Sí, porque las mujeres no quieren soltar Ese escoba Ese anafe Ese suape Ese abate Esa lavadora Y desde que Dios se levanta Ahí está la mujer Trabajando Fajada Estoy hablando de la mujer del campo Porque la mujer de la ciudad Igual trabaja No, igual trabaja Pero no en la cocina Sino en sus empresas En las empresas Donde está nombrada ¿Verdad? Claro que sí Pero la mujer del campo No tiene reposo Ni de día Y apenas de noche Y no se cuida ¿Eh? Y en cuanto al otro tema De la aseguradora de pensiones Ay, sí Esa gente Ese dinero Es que ellos No lo quieren devolver Ellos no hacen ninguna gestión De devolverlo Ahora, para cobrárselo al empleado Inmediatamente empezó La primera semana que cobró Ahí están descontados ese dinero Ya lo saben Ellos tienen una base de datos De los familiares De cada filiado No, pero eso parece que no Eso no existe ¿Parece usted? ¿Sabe qué excusa ellos usan, don Félix? Ajá Que si la persona al momento de fallecer No está cotizando Ellos no se lo entregan a los familiares Ay, mi madre Dicen, no, esa persona tiene seis meses que no trabaja Y ellos saben que aquí en este país Ellos saben que no hay una estabilidad laboral Las personas consiguen un trabajo Y duran un año, dos años, lo botan Cuando cae enfermo que muere Inmediatamente ellos lo que dicen es No, él no estaba cotizando Él tenía seis meses que no cotizaba La tesorería de seguridad social debe estar activa Activar sistemas de alerta Para cuando pasen esas cosas, ¿verdad? Pero claro Todo este dinero es de esas personas que han fallecido Que le han dicho a los familiares No, no se le puede entregar Porque él no estaba cotizando Ay, mi madre Que lo devuelvan, que eso no es de ellos Gracias querido por su llamada José Alberto Desde Suiza Ahora son las nueve y tanto en Suiza Casi las diez de la noche Y como quiera José Alberto Con la familia Castillo Y Fátima Siempre con nosotros ¿Vale? Y puedan llamar siempre Porque no hay Ya no hay distancia para llamar Ya no hay distancia Seguimos con el tema En ánimo de promover Una cultura de prevención Que le exhorta a usted ¿Eh? A la mujer dominicana En ocasión de celebrarse hoy El Día Internacional Del Cáncer de Mama ¿Eh? ¿Qué dice Juan Lara? Es mejor El mejor consejo es comer sano No producto procesado Bueno, hay muchos productos sí Que últimamente están Porque aquí ya todo está casi provocando cáncer Buenas Sí, buenas tardes Darío Montaño Desde el ensayo es para allá Poeta ¿Y dónde estaba usted? Donde todo el mundo me ve Gracias Gracias por su salida tan jocosa Adelante Le hago un llamado Especialmente A las mujeres Para que se hagan Un autoexamen Ella misma Hace su examen Ah, sí, también Especialmente Cuando ellas observan Que en uno de los dos Senos Se manifiesta Como una Una protuberancia Como un quite Quiste Y sí Se puede diferenciar Quiste Este tipo de Cuando es marino Cuando no es quite Quiste no Quiste Quiste no Quiste Quiste otra cosa Quitar de quitar Perdón, perdón Quiste, quiste Quiste, sí, quiste Pues cuando Ella coge el dedo El índice Y presiona Hacia abajo De la protuberancia Si baja con normalidad No hay problema Es precisamente Un tumor Que es veneno No tiene problema Pero si Probablemente A un cáncer De mama ¿Cómo no? Pero eso Eso lo va a determinar Ya el médico Con la histología Así es Muchas gracias Y tenemos En sintonía Dice Héctor Antigua Que se debe poner En práctica Un botón de pánico Para que A una edad determinada Sea obligatorio El chequeo En las mujeres ¿Verdad? Tenemos todavía más El presupuesto De Que tiene El programa De medicamentos De alto costo A apenas 500 millones De pesos Se va todo en eso Este año Se detectaron 600 mujeres Con cáncer de mama Y esto Un desafío No solamente A la medicina local Sino mundial No podemos pasar Por alto Esta enfermedad Regresamos No me le cambie